A esta hora se reúnen en La Habana los delegados del gobierno y de las FARC para tratar de reiniciar los diálogos de paz. Vamos a la sala de redacción con nuestro director Raúl Ramírez. Raúl, buenas tardes, ¿qué se sabe del ambiente en este encuentro? Julieta, buenas tardes. El ambiente es muy tenso. Mire, los delegados del gobierno y las FARC se reúnen en esos momentos no en el centro de convenciones como habitualmente lo hacen. Lo están haciendo en una zona residencial que se llama El Laguito. Pero previamente el delegado Humberto de la Calle había lanzado duras críticas a las FARC por haber publicado la foto del general Rubén Darío Alzate con Pastor Álape. Las FARC han dicho que está una foto para la reconciliación y la paz. Recordemos que el recién liberado general presentó su renuncia por este hecho y ahora la fiscalía lo ha llamado para que rinda versión sobre las circunstancias en las que quedó en poder de las FARC. Esta versión la va a rendir en los próximos días. El presidente Juan Manuel Santos ya le aceptó la renuncia al general y el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, y las FARC se trenzaron en los últimos momentos en una dura disputa de comunicados. El ambiente para el encuentro que a esta hora se realiza en La Habana lo marcó el delegado del gobierno, quien desde Colombia le hizo fuertes reclamos a las FARC por esta foto que se tomó el líder guerrillero Pastor Álape con el general en cautiverio Rubén Darío Alzate. Rechazamos enérgicamente cualquier uso por parte de las FARC de imágenes de esas liberaciones. Eso está por fuera de lo acordado. De inmediato las FARC mediante este comunicado ripostaron. La foto que registra el abrazo del comandante guerrillero Pastor Álape con el general del ejército Darío Alzate es la foto de la paz y la reconciliación que la gran mayoría de colombianos anhelan, y no la del trato indigno que sugiere el jefe del equipo negociador del gobierno. En tono vehemente, el jefe negociador del gobierno siguió reclamando. La dignidad es de doble vía. Si las FARC piden trato digno, también tienen que brindar trato digno. Ante estos reclamos, las FARC criticaron al gobierno. Lo que sí es realmente grave es la publicación de fotos y filmaciones de ataques de la Fuerza Aérea a campamentos guerrilleros que exhiben los cadáveres destrozados de comandantes y combatientes guerrilleros caídos. Esa es la práctica que no corresponde a un trato digno en un marco de respeto y dignidad, sobre todo cuando se acompaña con expresiones de regocijo. Mientras que en esos casos se muestra la muerte como trofeo, la foto de la liberación del general por el guerrillero es la imagen de la paz del país posible, del país futuro. El jefe negociador del gobierno concluyó pidiéndole a las FARC. No da más espera la concreción de gestos que les demuestren a los colombianos en el terreno que nos aproximamos al fin del conflicto. Hace meses, meses que venimos discutiendo con las FARC medidas de desescalamiento. De nuevo, repito, es hora de pasar de la discusión a la acción. A estas declaraciones las FARC dijeron. Respondiendo a otras inquietudes del doctor de la calle, debemos decir que quien impuso la suspensión de las conversaciones no puede regresar con la pretensión de imponer también la fecha de su reinicio, como si nada hubiera ocurrido. Se deberán de recomponer las reglas que conduzcan la marcha del proceso, pues el gobierno la rompió, obriendo de paso el puente de confianza que habíamos construido. De nuestra parte, estamos en plena disposición de proceder en consecuencia, incluyendo la posibilidad de blindar de manera definitiva las conversaciones, pactando el amnisticio. Las FARC concluyeron exhortando a los militares a unirse a los esfuerzos de paz sin cuyo concurso afirmaron que es imposible lograr la reconciliación entre los colombianos.